El movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la tosa mala En San Pablo, aquí en el oído No vaya a interesar lo que nos ha torcido Y como no consigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya veo que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje